Acabamos de clausurar oficialmente este magno evento, Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente 2022. Quiero por este medio agradecer principalmente todo el apoyo del gobernador Gautemo Blanco Bravo para llevar a cabo la realización de este evento. Quiero agradecer a todo el apelado gubernamental, a mis compañeros de gabinete, compañeras y compañeros de gabinete el apoyo que nos brindaron el día de ayer, el día de hoy, para llevar a cabo este evento, a LIEBEN, a los patrocinadores, a LOPEMOR, a la OAM, mil gracias por todo el apoyo que nos dieron, pero principalmente a los principales actores de este evento, a las delegadas y delegados que son los niños de nivel básico de todo el estado de Morelos, de los 36 municipios tuvimos representación, por primera vez representación participando DIP Morelos en este evento también, muchas gracias al DIP, un saludo a la señora Natalia Reciende Moreira por todo el apoyo también para la realización de este evento. Decirles que estamos comprometidos, lo dije en mi mensaje, como dice el señor gobernador Gautemo Blanco Bravo, 2023 no será la excepción y vamos por más. Gracias.